Esto es Siendo Franco con el Franco del Fútbol. También el sombrerito, ¿no? Sí, lindo, lindo. Este... Un tanguero. ¿Cómo es? Tanguero. Tanguero, tanguero. Sí, exacto. Muy ad hoc, ¿no? ¿Eh? No, no. ¿Cómo es el tanguero? Ay, no, yo soy madre de la cumbia. ¿Y cómo es? ¿Y cómo es? Porque esta es relajada, esta entrevista es... ¡Ven nomás, ven nomás! Te vamos a llevar también a estos de Viernes Botanero ahí para que te puedas bailar acá. Vamos a proponer la cumbia en lugar de... Hazlas así todo. Este... Vamos a proponer la cumbia también. Y mi querido Chavo, ¿se viene entonces la final de Copa? ¿Le estorba? ¿Le gusta? ¿Se sorprendió Puebla cuando se encontró a esta final de Copa de repente? No, la verdad, nosotros tomamos los dos torneos con mucha seriedad. Eh... Hoy estamos en una final, pero no tenemos que viajar nuestro camino que es el descenso. La verdad, el sábado tenemos un partido muy importante contra Atlas, donde sí o sí tenemos que ganar. Eh... La verdad, contento, como ya te dije, con la final, pero... Eh... Tenemos que seguir pensando en el primer en el descenso. O sea, la prioridad es... Esa. O sea, no nos distrae el campeonato del campeonato. No. No, la verdad que no. Eh... ¿Estás pudiendo dormir? ¿El señor se está peleando mal? ¿De repente estás más callado, más pensando? O sea, ¿de repente le modifica al jugador pelear lo que está peleando? Sí, la verdad que es una situación muy difícil. Cuando estás pensando, estás mirando a otro resultado. Eh... La verdad que se hace muy complicado. Eh... Una semana estás contento, después de vuelta para atrás. La verdad, es un... Es un momento muy difícil donde el jugador, donde nadie quiere descender, obviamente. Pero bueno, nosotros tenemos que estar concentrados. Todavía faltan cuatro partidos, cuatro finales. Si nosotros ganamos, eh... Después tenemos que esperar a ver qué pasa con el rival. Ok. ¿Ya te sentó bien el sombrerito ya? ¿Bien? ¿A gusto? ¿Te sientes cómodo? ¿Te sientes franco? ¿Te estás sintiendo muy franco? Sí, muy franco. Me parece que me lo iba a llevar, eh. ¿Te estás siendo franco, no? Sí, muy franco, la verdad. Cuando el futbolista se pone el sombrerito es que... Se... Se siente franco, ¿no? Me relajé, la verdad me relajé con el futbolista, sí. Me siento como... Estás siendo más franco. Y en este sentido, entonces, hablas de un pueblo en primera división. ¿Lo ves así? ¿Lo prometes así a la afición? ¿Se le puede prometer la primera? Sí, la verdad es nuestro deseo. La verdad... Obviamente nadie quiere descender. Eh... Por ahí se nos fueron muchos puntos los últimos minutos de partido. Pero vamos a hacer todo lo posible. Mientras denos cálculo, vamos a seguir trabajando y haciéndole esfuerzo hasta el final. Bien, por ahí despedimos para la gente de Punto Com. Vamos acá con el Chavo Alustiza. Ven, mi querido Manolau. Siendo francos, aquí con el Chavo, te relajaste y fuiste muy franco, ¿no? Así es. Mi querido Chavo Alustiza. Que vas por el título de goleo también con siete golecitos. Ojalá, ojalá. Pero como ya te dije, no hay que perder nuestro objetivo que es el deseo. Perfecto. Amigos de AztecaDeportes.com, terminamos en vivo esta transmisión. De aquí para el mundo, el querido Chavo. No sabemos dónde nos estuvieron viendo, pero probablemente en todo el mundo. Entonces terminamos y continuamos nosotros con la entrevista, amigos de AztecaDeportes.com. Continuamos, Chavo, de este lado, ¿no? Ahí les restos.